Vamos damas y caballeros con lo nuevo, escúchalo con David Monge Chango, chango Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar a bailar Vamos y caballeros, agarren la mejor parejita Esa es la cumbia del Monge, la cumbia de David Monge La sangre solidera Ese es mi Smokey Tema perrón de la noche se nos lleva Vámonos Venga Y dice El Cuba, el Cuba El Cuba, el Cuba Venga Vamos a bailar Más parejitas, más parejitas a bailar, venga Y todos y todos a bailar, venga La chica de rojo es Amari Vamos a bailar, vamos a empezar a gozar Así iniciamos La cumbia del Monge Échale a mi Smokey Eh, 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 eh Dice Ya llegó Ya presente Ese Beto, 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 Beto Godinez Ahora Ese famoso Charlie Ese es mi Charlie Charlie Ruiz Charlie, Charlie Ruiz Juanito Leib Juanito Leib Juanito Leib Dice Un saludo Para todos Los teles Productions Julio I Otro evento Teles Productions Y presente Venga el sabor Y dice Gracias señor Por permitirme Asistir A este Magno evento Solo vine A escuchar Mi saludo Con el más chingón David Monge Ubite Seguidores Donitos Lapa Guerrero Silo Ese muy Vale Ese es mi Pepe Ese es Barley El Poli Darwin Chuy Muy Ese es Mocho Ese es Chiku Ese es Miojos Y el Misa ¡Ajá! Gallego Marcos En vivo Para el chiquitito Ese chiquito Está Changuito Y antaño Parece Dabrito Ese es mi Cuba Todo Jamaica Queens Venga Todas las cámaras Ve grabando Y pasándolo bonito ¡Chao! ¡Chao! Dicen Entre cables y bocinas Hoy venimos esa noche Hasta tu cabina Sonido Super Chango Y para el más famoso Ese es mi Beto 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 Ese es mi Beto 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 Godínez Godínez Charlie Ruiz Caterin Venga para el Beto Godínez Ya presente Contigo David Boque Toda la vida Charcazote De allí con Chile Frito Chile Frito Toda la gente de Veracruz Siempre contigo Super Chango Gracias Venga Dicen No llegamos No paré en la pista Estrellas del éxito Ya pasando lista Venga para El Show Rap Es mi Terco Es mi Terco 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 Toda la gente de Veracruz Del éxito Papá Andalex Y dice Venga el saludo Para Marquitos Sombra USA Para Blaide Emilio Bravo Miki Casuelos Para Armagi Andalex Ya contigo David Venga el sabor Dice Que ustedes son los más mejores A eso no nos interesa Nosotros somos La pura leche de Astoria Venga para Y no hacemos competencia Toda la nueva era Toda la nueva era Era El mero mero Ángale Imparable Morales Johnny Alvin Scrappy Kevin Centavito J. Ortega David Vito Cayo David Vázquez Danny Stupi Mr. Panda Soggy Pangate Jerry Hernández Chivo Ese pinche Chivo Para Che Chiquillo Rafael Solís Suena nuestros cueros 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 Lady Sony Julián Ortega Raider Para Smiley Rafael Solís Chiquillo Ya contigo David Llegaron los legendarios Salditos y benditos Exclusivos de Loma Island Llegó el escribe Arturo Pedro Alex Escándalos Los de Ortega Dice Sonido Baby Baby Boy 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 Sonido Baby Boy Ya llegó Sonido Baby Boy El amigo Leonardo Entre las cabinas Perronas Papá Y lo encuentras En Luis Nueva York No vayas tan lejos No vayas tan lejos Llegaron magníficos De la cumbia Moncho Pérez Y su hermosa Angie 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 Ya contigo David Boque Dice Para Angie García Ándale Para Cherokee Paulino Galindo Chino Alex Rojas Ese famosísimo Rojas 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 Filmaciones Morales Toda la sangre sonridera El smoking Y su tema chingón ¿Cómo se llama? La cumbia del monje David Monje ¡Ajó! ¡Wau! 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 Organización Fabi Barquitos Carismática Toda la familia Morales Toda la nueva era Erick Hernández Y dice A pesar de la envidia No nos dejamos caer Somos la maldita VIP Anunciando su llegada En su presencia Contigo David Boque Es el Big Check Hunter German Benzi Flores Gatín Centeno Pirata Salvaque Desire La Chita Hoy y siempre contigo David Boque Esperanta Mando Giselle ¿Hoy con quién? Quieren un changazo Para el niño Y sus morritos Leslie Kenny Hasta Wayne Place Ya contigo David Para el famosísimo Goofy Chagazo para el Goofy Sonido superchaco Muchos colgados Has pisado Y ninguno te ha dejado Vencer Cuando vengas Tanto audio Iluminación En tu trabajo Sabemos que te vamos a reconocer Toñitos Trapa Guerrero Ándale gracias Que bonito verso Que bonito verso Gracias antemano Ahorita lo quiero leer otra vez Claro que sí